Conejo Blas, ¿a dónde vas? Con esa escopeta colgándote atrás. Conejo Blas, ven por aquí, pues un favorcito te voy a pedir. Conejo Blas, ¿a dónde vas? Con esa escopeta colgándote atrás. Conejo Blas, ven por aquí, pues un favorcito te voy a pedir. Anoche estaba yo solo y vino el lobo, y vino el lobo. Me dijo dándome un grito, a que me como tu borreguito. Y ya que vas a cazar con tus perros de fresa, no puedes buscar. Y en cuanto asome la queta con esa escopeta...